Sí, la verdad que como todos los años y este no podía ser de otra manera, aparte tenemos un sábado bastante nublado, caluroso, nublado, sabemos que tenemos pronóstico de lluvia para mañana domingo, por eso decidimos adelantar el Día del Niño, pero bueno, como es nuestra forma de pensar, de decidir, de comprender las cuestiones públicas, entendimos de que bueno, los niños son los primeros, son los privilegiados, para lo cual siempre hacemos una fiesta acorde, digamos, a lo que es el sábado. Nosotros pensábamos, a lo que nosotros sentimos y a lo que Vilelas se merece, una fiesta donde cada chico pueda, a partir de que ingresa a este predio del Club Defensor de Vilelas, que aprovecho para darle las gracias al club que siempre en forma desinteresada colabora con el municipio y con la comunidad, entra al club y ya tiene un juguete, con lo cual es importante porque esto habla a las claras de que no hay un gobierno que no discrimina, que es igual para todos, que tratan lo posible de ser lo más inclusivo, lo más equitativo, entonces cada niño que entra aquí tiene su propio juguete, ya entra contento y luego vienen los sorteos, vienen los sorteos de bicicleta, vienen los juegos, vienen exhibiciones, están de todas las áreas del municipio que están trabajando en todo lo que tenga que ver con conciencia, con general conciencia en la familia, de cuidar a nuestros hijos, de contener a nuestros hijos para que se puedan desarrollar saludablemente, para que puedan ser excelentes personas que estudien y que porque mañana son el futuro de aquí de la localidad, así que pensamos básicamente en la inclusión de los niños como una política de Estado. Por eso desde el área de deporte hemos decidido colaborar con los chicos en lo que tenga que ver con una exhibición de este deporte, que es el boxeo, que se está desarrollando en el gimnasio de profesor Juancito, con quien colaboramos para que los chicos puedan trabajar allí, para que puedan hacer deporte allí, para que se prendan desde el boxeo a una actividad deportiva que les permita no solamente generar contención deportiva sino también contención social porque de esa manera incluye, porque de esa manera se desarrollan, generan oportunidades y nosotros estamos colaborando con este gimnasio como también con todos aquellos que desarrollan actividades deportivas en la localidad, por eso estamos haciendo patinaje desde el área de deporte, estamos haciendo patinaje, estamos haciendo hockey, estamos haciendo vole, estamos haciendo basque, hacemos fútbol, hacemos boxeo, es decir, tenemos todas las disciplinas, las abarcamos a partir de entender de que a través del deporte también se pueden desarrollar nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes.